es poder asumir el reto y la posibilidad de apoyar al candidato a la presidencia municipal, Carlos Peña Ortiz. Nosotros que en un momento estuvimos, en nuestro caso, como Ruta 5, sumados al proyecto de Rigoberto Ramos y algunos compañeros a otro tipo de proyecto dentro de Moera, la participación más que nada como una estructura ciudadana de apoyo hacia un candidato que representaba la Cuarta Transformación, básicamente como Ruta 5 no apoyamos en sí a un partido político en concreto, sino a candidatos ciudadanos y en ese caso se nos pidió poder tener la posibilidad de sumar, incluso promover en las esferas de la dirigencia nacional de Morena por parte de Ruta 5. Ya se tomó la decisión, se está trabajando ya de cerca con un candidato que representa a la Cuarta T como es Carlos Peña Ortiz y en ese caso pues estamos cada uno de nosotros en su trinchera, sumando, intentando convencer a los ciudadanos para poder que participen en el 6 de junio y voten por lo que consideramos la mejor propuesta, en este caso Carlos Peña Ortiz que es un joven, un hombre con mucha preparación.